Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me la va a ir con una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez de paella... ¡Eso! ¡Azúbate! ¡Azúbate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azúbate! ¡Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco! ¡Azúbate! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que traigo paquita. Estuvimos con el manchado, con el manchado y con la paquita. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquita. Me cobró el tío la paquita. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paelleras. Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. No, no, no. ¡Diga la otra vez más a la cocina! ¡Ya voy a recibir la cocina! ¡Ya voy a recibir la cocina! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Así. Yo no quiero arroz,visu. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. ¡Ay! 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 ¡Ay!